Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. Comenzó la actividad académica con alternancia en el municipio de Florencia. La institución educativa de Salitre de San Antonio de Atenas fue donde comenzó el regreso a clases de forma presencial. La Secretaría de Educación Municipal de la Administración Florencia, Biodiversidad para Todos, dando cumplimiento al cronograma de actividades pactado con el Comité de Alternancia Municipal, el primero de marzo, da inicio a la alternancia en las instituciones educativas de Florencia, empezando con una institución rural, el Salitre, ubicada en el corregimiento San Antonio de Atenas, donde su rector, Henry Mora, y nueve docentes reciben a 40 estudiantes, los cuales se programó con los padres de familia, con el consejo directivo, este retorno gradual y progresivo a las aulas. De ello podemos resaltar que con el acompañamiento de profesionales de acá de la Secretaría de Educación estuvimos visitándolos y la felicidad que los niños muestran al regresar a las aulas es un motivo más para seguir trabajando en este proceso del retorno a las aulas. La Secretaría de Educación de la Administración Florencia, Biodiversidad para Todos, Floralba Zambrano Morillo, explicó que la próxima semana se sumarán otras instituciones educativas a este proceso de alternancia educativa. Todas las instituciones oficiales se están preparando, de hecho para el próximo lunes 8 de marzo son más las que se sumarán a este proceso y aspiramos que para el mes de abril, cuando retornemos del receso de Semana Santa, ya todas las instituciones oficiales hayamos dado inicio a la alternancia. Es preciso informar a los padres de familia que, como se ha dicho, es gradual, progresiva y con mucha responsabilidad. Cada institución está garantizando los protocolos de bioseguridad. Es importante que los padres de familia se vinculen, que visiten las instituciones, que conozcan cómo tenemos estos protocolos, cómo están establecidos y que sí generan seguridad para sus niños. No podemos hablar que está totalmente garantizado el 100% porque estamos en una época de pandemia, pero con la colaboración de todos los padres de familia, el compromiso de los docentes y directivos docentes, tenemos la confianza que nos va a ir muy bien en este proceso que tanto necesitan nuestros estudiantes.